No es que la pandemia haya terminado, como lo dijimos bien claramente, las medidas de seguridad, de protección tienen que seguir y el alerta epidemiológico interno continúa, es decir, todas las localidades siguen reportando los casos diariamente a nosotros, nosotros lo informamos a la provincia, pero ya no se hacía necesario mantener a la población en este estado de conocimiento y vigilia de los casos diarios. Sí, es una muy buena noticia, si bien es un pequeño dato, digamos, el del reporte, pero bueno, va representando este desarme de todas las estructuras de alarma epidemiológica que fueron necesarias durante estos dos años. Había en estos últimos días seis casos activos. Sí, hoy tenemos un poquito más porque del fin de semana recogimos tres casos nuevos, así que tenemos nueve casos hoy, pero bueno, número más, número menos, nosotros nos damos cuenta que vamos hacia la disminución. No quita que si fuera necesario todo se vuelve a activar, pero tampoco vamos a sostener una estructura informativa que ya no tenía sentido. Se desactivaron también estos comités de emergencia que se habían armado por lo pasado. Exactamente, ya se desactivaron los COVID, en fin, en las guardias de los hospitales y en las guardias de los municipios también la patología COVID se va incorporando como una patología respiratoria más. Se hacen los diagnósticos, pero ya también conocemos más la enfermedad, entonces no es necesario tanto aislamiento. Dentro de los mismos consultorios se hacen los diagnósticos diferenciales. Ahora vamos a avanzar también en estas semanas, ya lo venimos haciendo, pero con más firmeza, en que los vacunatorios COVID se van a incorporar a los vacunatorios calendario. En la mayoría de las localidades de Calamuchita esto ya es así, pero quedan algunas que en estos días se van a terminar de organizar para que la vacunación COVID ya forme parte de la vacuna habitual, digamos, de los dispensarios. Eso le preguntaba, ¿sigue la gente que quiera vacunarse, puede, tiene la posibilidad de hacerlo? Sí, por supuesto, eso sigue y posiblemente no tenemos los lineamientos de cómo esta vacuna se va a incorporar a los calendarios, si será una vacunación anual, si será bianual, si será cada cinco años, en fin. Eso todavía no lo sabemos, pero sabemos que es una vacuna que se va a incorporar de alguna manera al calendario. ¿Hasta cuándo el barbijo? ¿Ya hay mucha flexibilidad? Hay mucha flexibilidad, nosotros de por sí ahora podríamos estar sin barbijo, ya es la costumbre que lo tenemos puesto, pero al aire libre está autorizado no utilizar barbijo, se recomienda la utilización, pero sobre todo en lugares donde haya aglomeración de personas. Y en el interior, en los lugares cerrados, sí hay que continuar usándolo, especialmente en los ámbitos educativos y sanitarios. Podría quedar como una medida también, algunos países lo hacen, no solo por el COVID, sino por otras patologías. Sí, por supuesto, como lo hemos dicho otras veces, el uso del barbijo ha hecho que durante estos años disminuyeran muchísimo las patologías respiratorias, los contagios. Entonces, sí, sería una buena medida. Si a una persona le parece que puede llegar a tener alguna enfermedad contagiosa, sea de la vía respiratoria, que utilice el barbijo. Sería genial. ¿Qué se viene ahora? El foco, bueno, se amplía, COVID es una patología más, ahora la gripe, la vacunación. Así es, se viene, bueno, por un lado todas las patologías respiratorias, estamos por comenzar el periodo del invierno, así que en esto las medidas de precaución casi que son las mismas, ¿no? Es decir, el distanciamiento, el lavado de manos, el uso del barbijo, son medidas buenísimas para evitar también la gripe y todas las patologías respiratorias. Entonces, hemos arrancado con la vacunación antigripal en el personal de salud y estamos esperando entre hoy y mañana llegan otra partida de vacunas para ya avanzar con mayores de 65 y embarazadas. Ayer se comenzó la vacunación, ayer se comenzó con la vacunación antigripal pediátrica, así que invitamos a toda la población a que se acerquen a los vacunatorios para averiguar la modalidad de vacunación. Puede ser con turno, en algunos por demanda espontánea. Bueno, y también en este mes vamos a tener todos los años, la OPS organiza la Semana de Vacunación de las Américas, que es un momento del año donde más fuertemente se pone en valor la vacunación como la medida más efectiva en la promoción y la prevención de la salud, ¿no? Este año se va a desarrollar del 23 al 30 de abril, con foco especialmente en el día 26 de abril, donde todos los municipios, todas las localidades están invitadas a hacer alguna acción de vacunación hacia la población, ¿no? Ya hemos tenido algunas reuniones, vamos a seguir teniendo, y bueno, más cerca de la fecha seguro que les vamos a estar comentando para que ustedes nos ayuden con la publicidad.